Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, con ese lema que tiene que vamos bien, pero viene lo mejor. Por supuesto me da mucho orgullo como gobernador de Quintana Roo que el gobernador del distrito sea precisamente un cancunense distinguido como lo es Santiago Cancuna. A quien felicito por su excelente desempeño y por la gran tarea que entrega en este año y que sin duda enaltece al Club Rotario de Cancún, enaltece a todos los rotarios quintanarruenses y muchas felicidades Santiago por este semestre. Reconocerles a todos ustedes, sobre todo por haber tenido el gran detalle de distinguir a nuestra capital de Quintana Roo para ser la sede de este evento. Desde ahora nos apuntamos, nos anotamos en primera fila aquí el presidente municipal, Andrés Luis Morcillo, mi servidor, para que en eventos futuros vuelvan a considerarnos como sus anfitriones. Pues nos va a dar mucho gusto recibirles y abrazarles aquí en nuestra gran capital. deseables que regresen a sus estados, a sus países, sobre todo a los jóvenes que hoy están participando en esta gran actividad que según recuerdo en la lista hay de Brasil, hay de Alemania, hay de Argentina, en fin, de casi 18 países y que están hoy aquí en este importante evento y que estoy seguro que lo van a recordar toda su vida como uno de los momentos más gratos y de más enseñanza que ustedes van a tener. A las reinas que también engalanaron esta noche, espero que sea inolvidable, irrepetible este momento que ustedes han vivido en esta noche y sobre todo que su memoria siempre lleve Chetumay y Quintana Roo. Hay una canción muy famosa que escribió un compositor sudamericano, el apellido Cerrato Andrés y Fallo, corrígeme, y que una de las frases que más repite es sueñame Quintana Roo. Y esta noche a ustedes les dejo esa frase para que se la lleven a sus estados, a sus países y sueñen con Quintana Roo. Muy buenas noches. Muchas gracias, gobernador. Vamos a pedirle, por favor, que no se vayan. Pedimos a nuestro gobernador de distrito que por favor le entreguen un reconocimiento por toda su atención, por toda su colaboración al gobernador a esta conferencia. Gracias, Jorge. Grupo gobernador del distrito 4200 de Rota Internacional, con todo el presente reconocimiento al licenciado Félix Arturo González Canto por su gran liderazgo al frente de los esfuerzos para construir un mejor Quintana Roo y sin evaluar el apoyo para la realización de la vigésima quinta conferencia digital una universidad mexicana de la universidad mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, señor gobernador del distrito 4200 de Rota Internacional, Andrés Luis Morcillo, para que por favor pase para que nuestro gobernador de distrito le entreguen un reconocimiento. Gracias.